Moenia no somos solo Alfonso, Midi y Soto. No solo somos tres. Somos los músicos, somos los ingenieros, somos los técnicos, somos todo un gran equipo. Somos una gran familia que al igual que la tuya, está pasando por momentos difíciles. Somos una familia que en este momento está separada y sin poder salir a hacer lo que más nos gusta, dar grandes conciertos para ti. Esta situación extraña pasará. Y entonces, con más fuerza y más energía, sabedores del privilegio que es trabajar en lo que amamos, saldremos a reencontrarnos con la otra parte de nuestra familia. Ustedes, nuestros queridos fans, haremos contacto. Gracias. 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 Gracias.